Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PYME, dijo que ante el nivel de gasto de forma ordenada que pueda tener la persona, podrían tener problemas el próximo año y la contracción económica se puede agravar, insta a la población que sepa cómo gastar su dinero. Un desbalance en lo que se puede gastar y en lo que se va a ingresar, no solo en la economía doméstica, sino en la economía global del país. Es por ello que ahorita es un periodo de sumo cuidado, porque si no gastamos de forma ordenada, de forma estructurada, de forma organizada, todos estos recursos que de cierta manera ahorita sí pueden ser escasos, vamos a tener serios problemas al inicio del próximo año. Y la contracción económica se puede incrementar. Uno, que conozcan sus gastos actuales. Mira, hemos hecho bastantes análisis, bastantes estudios de personas que dicen, bueno, yo no gasto dinero porque ya no tengo. Sin embargo, no son conscientes de cómo lo están gastando, de cómo lo están organizando y de cómo lo están distribuyendo. Y mientras nosotros no lleguemos a ese punto de conciencia sobre cómo estamos gastando nuestro dinero, dónde están esos gastos hormigas que lastimosamente son muy fuertes en nuestro consumo diario, vamos a caer en una situación más incómoda. Recuerden que ahorita estamos en un modo de preparación, en un modo de que si va a llover afuera, tenemos que llevar capote, tenemos que llevar sombrilla, tenemos que llevar ropa para cambiarnos. Es un modo de preparación intenso. Así que ese es el llamado que nosotros le hacemos a la población, que sepa cómo está manejando su dinero, que sepa qué es lo que va a planificar, de qué es lo que va a consumir en estos tres meses. Octubre, noviembre, diciembre es un periodo bastante importante, porque como viene dinero, pero no solo porque viene dinero, lo voy a gastar, sino que tenemos que tener conciencia de cómo estamos gastando nuestro dinero y en qué lo estamos gastando. Gutiérrez afirma que en la actualidad hay más gastos que ingresos. Lastimosamente sí, y hay de diferentes escenarios, no necesariamente es el gasto que se desperdicia, sino que también hay un ingreso que puede ser menor y las personas pues están, tienen que comer. Sin embargo, llegar a ese punto donde estamos conscientes de cómo estamos gastando nuestro dinero, es lo que va a marcar la diferencia. Noticias 12, Darlene Tellez.